Con lo cual, desde el punto de vista español, salimos ganando. Ahora, en el Madrid lo que me da rabia es que el San Benito que ha tenido que guardar los madridistas siempre y apechuar con él. Es que voto siempre las bolas calientes y los sorteos a vuestro favor. Pues si esto le pasa a otro, no sé lo que hubieran dicho. Pero cuando la pasa al Madrid, ah, mira tal. Pues la verdad, que encima Zeperín estará batiendo palmas. Porque Zeperín será tan ingenuo de creer que con el PSG tenemos más opciones de creer que con el Benfica. Pues bueno, ya veremos. Esto es fútbol. A lo mejor el día de vuelta en el Bernabéu, Zeperín se arrepiente de toda esta chapuza. Porque yo insisto, el sorteo hay que repetirlo. Pero ¿por qué la primera eliminatoria? Tú dices, como el Benfica María es Olimpio, lo dejamos y los otros 14 equipos hacemos un sorteo. Lo hemos hablado antes. Como la UEFA alega que se repite. Alega eso, claro. Pero es que el software, es como si yo digo que los niños vienen de París. Nunca mejor dicho hablando del PSG. Es mentira que los niños vienen de París. Por si hay algún niño, niños, que os han engañado a vuestros padres. No venid de París, venid de vuestra madre. Ya lo explicarán González Mamaya. Explícalo, explícalo. Hay un buen momento ahora. Hay un buen momento en vuestra madre, pues por eso engorda un poquito y luego va para adelante. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo llega la semillita? El software es, los niños vienen de París. Zeperín, que soy manchero y me ha querido encarar manchero. Hay gente que es malista, que tú dame caso. Zeperín, tú tienes más pasta que yo. Pero yo soy malista que tú, te dame caso. No, no, no me quiero. El software es aduar. Venga, hombre, ¿qué te crees, chaval? ¿Qué tal con la gilipollet de la tecnología cuela todo? Las bolas son las bolas. Del bombo es el bombo. Se toca la bola y se pone aquí en un bombo. Bon, bon, bon. Eso es el sorteo de chapudas. Bon, bon. El software no existe. No se mete ahí en una bola. O sea, a ver si nos enteramos. Que esto no es para gilipichis. O sea, es que me tengo que poner así. Los de los huevos se creen que somos retrasamentales. Pero se da cuenta que los españoles llegamos a conquistar el mundo. Que no se puede ir al sol bajo nuestro imperio. O sea, que somos los más listos de la clase cuando nos da la gana. Zeferín, que tú eres un parvenir. Ay, de verdad. Me tomo un café con él para que te dieras perdón. Por lo mejor. Se creen muy listos y no listos. Yo soy Zeferín y repito el sorteo otra vez.